El ballet folclórico, Zambos Illimani, que dirige Elber Apasa. Zambos Illimani Zambos, 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 Aja, Aja Una noche de pasión, su inocencia me entregó Una morena, tan sensual, bello cuerpo de mujer Zambos, 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 Zambos Una morena tan sensual, se robó mi corazón Ella se fue con otro amor Que dejó su ingratitud Como tú iba a imaginar Que podía ser uno más Por amor yo me cegaba Hasta mis amigos perdí Ellos siempre me decían Ten cuidado con este amor Ay, 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 linda morena El que pierde no soy yo Porque amado con toda pasión Y este baile es para ti Para que sepas que así soy yo Que amado con toda pasión Que amado con toda pasión Que amado con toda pasión Y este baile es para ti Que amado con toda pasión Estás mejor de imaginar Que yo era el dueño de tu corazón Que era el dueño de tu corazón Que yo era el dueño de tu corazón Que yo era el dueño de tu corazón ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Muchas gracias, chicos! Don Marcos nos va a dar el resultado. ¡Adelante! Bien. Bueno, después de ver y comparar los puntajes, bueno, el primer grupo que pasa a la final es Sambo Cillimani.